El Ministerio Público pidió seis años de prisión para Antauro Mala por el caso de la presunta corrupción de funcionarios. Esto supuestamente por haber pagado a agentes penitenciarios a cambio de recibir visitas de su expareja Nora Bruce. En horarios no permitidos, además cuando estuvo recluido en el penal de Piedras Gordas, que era un penal de máxima seguridad. El fiscal del caso también acusó por delitos contra la administración pública a cinco agentes penitenciarios y pidió una reparación civil solidaria de 35.000 soles. Para el 17 de agosto próximo está previsto que los procesados den sus alegatos. Vamos a escuchar el pedido de la Fiscalía de seis años de prisión para el hermano del presidente, para Antauro Mala. Y para el procesado Antauro Mala Tazo, autor de delitos contra la administración pública y en la modalidad de cohecho activo genérico en el agrado del Estado peruano representado por el Instituto Nacional Penitenciario, solicitamos que se le imponga una sanción de seis años de pena privativa de la libertad sin habilite por el término de tres años. Gracias.